El Tetra es una carrera que es un clásico, categorías son individuales, tanto mujeres como caballeros pueden participar. Y luego la otra modalidad que fue instaurada en el año 2003 es la categoría por equipos, que es masculina, femenina o mixta. Y después tenemos un proyecto que es de inclusión de menores dentro de lo que es los futuros semilleros del Tetra, que son equipos de chicos entre 13 y 17 años que corren una disciplina cada uno, que están entrenados por un profesor de las escuelas. Y en esa modalidad van a correr 10 postes hacia 40 chicos que van a hacer una disciplina cada uno. Ya estamos en los 310 corredores. Vamos a alargar a las 10 de la mañana el Cerro Chapelco con esquí. De allí vamos a seguir con el running por los parajes de la Comunidad Vera y por la cancha de golpes de Valle Escondido. Vamos a salir a la ciudad, el Parque Cerrado del Lago, que va a estar emplazado, un poquito retirado, porque con la lluvia nos hemos quedado casi sin playa, así que está un poquito desplazado el Parque Cerrado del Lago. Allí van a salir con sus kayaks para hacer 10 kilómetros en total de recorrido en el lago. Para terminar con 34 kilómetros de mountain bike por el circuito de Arrayán, dos Arrayanes cortos. Allí van a hacer 34 kilómetros y van a emprender ya la llegada a la meta con 500 metros de corrida. La alargada a las 10 de la mañana en la base va a ser el punto del Parque Cerrado del Cerro, pero la alargada es en la plataforma de 1600 metros en el Cerro Chapelco a las 10 de la mañana y estimamos el sábado 9 de agosto. Y estimamos que el primero va a llegar aquí a la meta de la avenida San Martín y Mariano Moreno a las 14 horas aproximadamente. Por suerte estamos con el cerro con más nieve, va a estar bueno para esquiar. Así que bueno, después nada, estamos en manos de Dios que nos dé el clima que le toque al Tetra. Siempre son todos distintos y siempre son desafíos distintos. Así que los esperamos y el que todavía tenga ganas de anotarse www.chapelco.com es el site oficial del Tetra de Chapelco y los esperamos el sábado a las 10 de la mañana en el Cerro Chapelco.